Bienvenidos de nuevo amigos, hoy estamos en el primer capítulo de compra como pobre para vender rico Hoy os enseñare como tienes que vender tus objetos y que es lo que tienes que comprar en la plaza de comercio de Pechimonitor99 para ser rico en diamantes Voy a ponerte los mejores ejemplos de como he hecho millones en tan solo una hora de tiempo Y si consigues ver este video completo te prometo que saldras hecho una bestia del comercio En este juego Empecemos porque vas a aprender muchas cosas interesantes en este video Vamos para plaza de comercio El primer consejo que te doy es este Aquí en normal es para comprar y aquí en pro es para vender Básicamente porque en normal hay mucha gente que no sabe, que pone los precios muy baratos Y básicamente porque en el modo pro pues mucha gente compra de todo Así que empezaremos en el modo normal comprando lo siguiente En este video lo que vamos a buscar exactamente son cajas de dinamita y dinamita pura Tener en cuenta que cada dinamita vale 1000 gemas, se vende por 1000 gemas y cada caja de TNT vale 10.000 gemas Ok, teniendo en cuenta esto vamos a comprar todo lo que podamos y lo venderemos lo más caro que podamos A ver cual será nuestro beneficio Por ejemplo de aquí este chico con pelo de brep no podemos comprársela porque como veis perderíamos 5000 gemas Así que pasaríamos y seguiríamos buscando más oportunidades Fijaros como se negocia y como se compran las cosas En esta ocasión un jugador me comercia 3 dinamitas y yo le ofrezco 10.000 y una gema más Así que acepto a ver si él me acepta Recordemos que aquí hay 30.000 gemas en valor Yo solamente voy a ofrecer 10.000, quiero llevar un beneficio del 200% Ganaríamos 20.000 gemas en esta transacción Parece que ha aceptado, perfecto lo hemos conseguido Y siguiente objeto que me he encontrado muy interesante Son 6 dinamitas por solo 2.000, me lo ha aceptado Siguiente comercio fijaros todas las dinamitas que me ofrece Yo solamente le ofrezco 34.000 Él me dice que le de 36.000 Yo le digo que nos encontramos en el medio Así que yo le doy 35.000 Aún así ganaríamos bastantes gemas Así que bueno pues venga para que se quede contento Le ofrezco 35.000 Y aún así creo que ganaríamos 20.000 gemas de beneficio Así que acepto Nos damos una vuelta y encontramos una caja de TNT a mitad de precio Así que por supuesto la compramos Ahora vamos a intentar comprar estos objetos Que están valorados y se venden por más de 20.000 gemas actualmente Lo que bueno, intentaremos comprarlo mucho más barato Para luego al final del vídeo venderlo todo y ganar dinero Hemos encontrado uno por 4.000 Así que aceptamos Y hemos ganado de beneficio 16.000 gemas En este trade ganamos 31.000 gemas de beneficio Más del 100% Así que aceptamos y ganamos todo esto Aquí le voy a ofrecer 5.000 A ver si cuela Recordemos que hay como 12.000 gemas en valor O un poco más, no lo sé Yo le ofrezco 5.000 Y parece que ha cuajado Así que venga, más beneficio Vamos a ir ahora por este objeto Que sirve para girar la ruleta Está valorado en 30.000 gemas Lo compraremos siempre que sea mucho más barato Para venderlo más caro Lógicamente más tarde Encontramos un chico que lo está vendiendo por 16.000 Creo que pone aquí O 15.000 Bueno, lo compramos Es igual, ya tenemos de beneficio también A unos 15.000 10.000 gemas Así que lo pillamos Esperad un momento chicos He pillado un chico estafando Están estafando, están estafando Cuidado, veis, veis la estafa La estafa que os expliqué en mi vídeo de ayer La estafa de una gema Vigilar, tengo que avisar Tengo que avisarles Tengo que avisarles Tengo que avisarles que están estafando Vigilar, un momento, un momento Perdón que corte el vídeo Un momento, eh Chicos, tener cuidado Que esto es la estafa de una gema Que ya os expliqué ayer En mi vídeo de ayer Por favor, tener cuidado Que os va a estafar Y vais a perder todas vuestras gemas Cuidado, os estoy avisando Bien, ahora lo que vamos a hacer Vamos a vender Todo lo que hemos comprado Ahora mismo A ver cuánto tardamos En venderlo Vamos a abrir ahora Nuestra tienda ¿Vale? Y vamos a poner Los siguientes precios Para empezar Quiero poner en venta Mi huevo de 2 millones y medio Que esto es lo que vale ¿Vale? Pero lo tengo Lo tengo puesto por si acaso ¿Ok? Vamos a poner Lo que hemos comprado También ponemos esto de aquí Que es antiguo ¿Vale? 900.000 Si cuela, cuela ¿Ok? Ponemos también Vamos a poner también Vamos a poner el regalo ¿Vale? Recordemos que hemos pagado Como unos 12.000 No, 5.000 Hemos pagado 5.000 Por el regalo Y lo he puesto a 22.000 ¿Vale? Si ganaríamos 17.000 gemas Ponemos también TNT A 1.000 gemas ¿Vale? Venderíamos 50 TNT Ganaríamos 50.000 gemas Y habremos invertido Unas 10.000 O menos todavía ¿Vale? Así que si vendemos esto Sería muy bueno Vamos a vender también La caja de los TNTs Creo ¿Vale? Porque los TNTs Los hemos comprado Super bien de precio Así que voy a buscar Que voy a vender más A ver, a ver, a ver Vamos a vender los TNTs Sí, vamos a vender Unos 10 TNTs Recordemos que vale 10.000 cada uno Y nosotros lo hemos comprado Super, super barato Voy a ponerlo 15.000 Va Me he vuelto loco Si lo compran Pues mira, mejor Se vende muy bien el TNT Aviso Porque va muy bien ¿Vale? Así que lo pongo más caro todavía Y voy a poner también Venga Si cuela, cuela Voy a poner el ticket también Que hemos comprado Por nada y menos Por 28.000 A ver si me lo compran También 26.000 Va 26.000 Así lo vendería más rápido Vamos a ponerlo por 26.000 Que lo hemos comprado también Muy barato hace un momento Fijaros que solamente han pasado Dos minutos Desde que he tenido la primera venta Voy a vender ahora Todo el TNT Que es lo más caro que he puesto Es lo primero que estoy vendiendo Y es lo más caro Fijaros, fijaros Mira, como me lo han comprado Que raro, eh Lo más caro que he puesto Y es lo primero que he vendido Os lo he dicho Que se vende súper bien Ahora pasados también Un minuto Solamente un minuto He vendido toda la miramita Así que he ganado 50.000 Ahora nos compran el ticket De la ruleta Y nos compran El regalo legendario Vaya beneficio Que hemos sacado En solo unos minutos Esto no lo he podido grabar ¿Vale? Pero que sepáis Que acabo de comprar Una Golden Watering Cam Value Por 600.000 Gemas ¿Vale? Y me dice que se vende Por un millón de gemas Como sé que este objeto Es nuevo De esta actualización Para regar las semillas Y sé que es muy difícil conseguir No lo voy a vender Por un millón Lo voy a vender Por un millón 200.000 Así nos sacaremos 600.000 gemas de beneficio Vamos a ver que pasa Vamos a hacerlo Vale, vamos a poner Nuestra tiendecita Un momento Aquí en el comercio Ponemos más basura Agua, más cositas Que tenemos ¿Vale? Ponemos las llaves Vamos a poner esto Como os he dicho Por un millón 200.000 La regadera de oro ¿Vale? Porque es muy difícil conseguir Seguro que la vendo Es que tengo un ojo Para esto Que flipas Voy a venderla Seguro Y en cuestión de segundos Fijaros Ya veréis Como la vendo Voy a poner también Más cositas Que tengo por aquí Y aquí está la regadera ¿Vale? Aquí está La Golden Watering Can Que se ven muy pocas En el comercio ¿Vale? Así que solamente Pasan unos segundos Yo esto lo he pillado De casualidad Fijaros que ya la he vendido Aquí Por 1,2 millones Así que 600.000 gemas En tan solo unos segundos Para nuestro bolsillo Ojo con esta historia Porque si consigues Verla Entera Vas a aprender Un montón Fíjate lo que ha pasado Aquí Y lo que he tenido que hacer Para ganar millones de gemas En tan solo unos momentos Mira La historia es que yo tenía Unos huevos Bastante caros ¿Vale? Que compré por 300.000 Cada uno Era una ganga Lo que encontré Y compré todos los que vi En su momento ¿Vale? Así que compré un montón de huevos Ahora los vais a ver Estos huevos Que te puede tocar una titánica Y los vendo por 900.000 Actualmente estos huevos Se venden perfectamente Por 1.400.000 gemas Pero yo lo voy a poner Por 900.000 Exceptuando el negro Que vale 1.200.000 También voy a poner Estos dos Que valen 2.500.000 Y pondré también Este de aquí Que vale También Un milloncito ¿Vale? Que también se venden bastante bien Así que pondré en venta Todos los huevos que tengo Y fijaros Mi estrategia Para vender Todo Con todo ese dinero Que estoy pidiendo Y os prometo Que lo vendo Y lo vendo En solamente Dentro de un minuto Mirad Ahora mismo la tienda Nos quedaría de esta manera Llena de huevos Que valen un millón Dos millones Y tal ¿Vale? Voy a venderlo todo Voy a venderlo absolutamente todo Fíjate como lo hago Lo que voy a hacer Bueno Después de estar Dos minutos Medio CK Me di cuenta De que viene un tío Aquí diciendo Que tiene 25 millones Para gastar Pero no dice nada de huevos Simplemente que está buscando Huge Está buscando titánicas Y no sé qué más A mí se me ocurre la idea De abrirle comercio Y explicarle Que tengo unos huevos Y decirle Que si quiere abrir alguno Y probar su suerte Así que lo que hago Es buscar su nombre Porque lo he perdido ¿Vale? Eh Una vez que tengo su nombre Le abro comercio Busco el comercio Y voy a buscarlo 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 Se llama así Vale Eh Le abro el comercio Y empieza ya La conversación Fijaros Le voy a decir Ey ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Y tal ¿No? Así va la conversación Fijaros Fijaros Como todo empieza Como si nada Le digo ¿Quieres intentar Tu suerte Y abrir un huevo Para que te toque Una titánica? Y le digo A ver A ver que me dice ¿No? Entonces le enseño Los huevos ¿Vale? Que tengo Que son huevos Bastante raros Y le hago Que muerda un poquito El anzuelo Y le digo Los huevos Esto es verdad Valen un millón Cuatrocientas mil diamantes Eh Yo los estoy vendiendo De oferta Eh Porque necesito Diamantes Por novecientos mil Solamente A ver que me dice ¿Veis? Estoy haciendo aquí una oferta Me dice Bueno Eh Yo es que Tengo muy mala suerte Con esos huevos Abriéndolos Y le digo Esta es mi contestación Fijaros Le digo ¿Quién sabe? Como diciendo Bueno a lo mejor Con los míos Tienes un poco más de suerte Y dice Uh Pues ya más o menos Ya lo tenemos interesado Que es lo que a nosotros Lo que nosotros buscábamos Y queríamos Entonces No lo dejamos perder El interés Y le digo ¿Quieres probar uno? ¿Quieres abrir uno? Y fijaros Le quito todo Le enseño un huevo Y a ver que me dice ¿Vale? Eh Le digo ¿Quieres intentar uno? Y dice Sí, sí, claro, claro Ah pues perfecto Vale Entonces Lo vendemos por 900.000 gemas Que ya nos lo ha ofrecido Le deseamos suerte Le ponemos el huevecito Y ponemos Eh Comercio ¿Vale? Así que le vendemos el huevo Fijaros Y ya hemos ganado 900.000 gemas En tan solo nada Según dos minutos ¿Vale? Ya tenemos 900.000 gemas más Fijaros lo que pasa A continuación Ahora volvemos con el chico De los huevos Que tiene tela ¿Vale? Pero estamos otra vez Ahora en una nueva historia La nueva historia Es que me piden Que venda todas mis mascotas ¿Veis? Estoy ofreciendo todas mis mascotas Él me ofrece 3 millones de gemas Así perdería poder Que poder no vale para nada Simplemente para aparecer en los tops Pero no vale para nada Y me dice Te doy 3 millones por todo Y le digo Pues vale ¿Sabéis por qué? Porque las gemas no valen para nada Porque la actualización Es dentro de dos días Habrá nuevas mascotas más fuertes Un nuevo mapa Así que deshaceros de las mascotas Como podáis Yo lo he vendido todo Por 3 millones Y así es como he vendido 3 millones En tan solo también Vale, ahora sí Regresamos al tío de los huevos ¿Vale? Que la historia continúa El chico de los huevos Que me ha comprado uno hace poco Por 900.000 Resulta que lo veo por aquí Purulando Y me abre comercio Digo a ver qué quiere Y ya está Quiere abrir más huevos ¿Por qué? Pues porque Tiene el gusanillo De abrir más huevos Porque ha abierto uno Y ha tenido mala suerte Y quiere más Y me lo dice Ey, quiero comprar más huevos ¿No? Entonces yo le digo Vale, pues he puesto Todos mis huevos En mi tienda En mi stand Así que vete para allí Y compras los que quieras ¿Vale? Entonces yo sabía Que tenía dinero para gastar Y sabía que él estaba interesado Entonces le Pues he empezado todo por eso Le digo Mira, vamos a hacer una cosa Yo he vendido Hace 3 Hace una hora He vendido Bueno, es igual Me dice Vale, ¿Qué te parece Si te compro 4 Y te firmo Y me firmas Una mascota huge ¿Vale? Entonces le digo Vale, vale, vale De acuerdo Pues como mínimo Ya que te gastas tanto dinero Te voy a firmar una mascota ¿Vale? Ya sabéis que las mascotas Firmadas en esta expansión Pues valen mucho Porque cuestan mucho De conseguir firmas Primero antes de comprarme Los huevos Los 4 huevos Me envía la mascota Para que se la firme Yo se la firmo sin problema ¿Vale? Eh, pero me esperaré Fijaros que ya me está comprando Los huevos Fijaros como me está subiendo El dinero, eh Me está comprando 2 Ahora me compra el tercero Y ahora me comprará el cuarto Mira como me sube el dinero, eh Vale, perfecto Entonces ya la he hecho Le firmo la mascota Y se la envío Porque, eh, como decía En esta edición Eh, las firmas solamente Nos dieron 25 Y se gastan Entonces es más complicado Entonces le envío su mascota Y ya hemos vendido 4 de nuestros huevos Hemos ganado En un momento Casi 4 millones de gemas ¿Qué pasa? La historia continúa Fijaros que ha tenido mala suerte Y no le ha tocado ninguna titánica Solamente exclusivas normales, ¿no? Entonces le digo A lo mejor Si compras mi último huevo Tendrás más suerte Para vender el que me quedaba Por 1.200.000 Y lo he vendido Diciendo esto también He vendido mi último huevo De 1.200.000 gemas Y fijaros La historia Todo el dinero Que hemos conseguido En agradecimiento Por haberse gastado Tanto dinero en mi tienda Pues, eh Le he ofrecido mi amistad Lo tengo de amigos, ¿vale? Porque también me sabía mal Ha tenido mala suerte No le ha tocado ninguna titánica Y bueno También pues lo incluyo en el vídeo Eh Y además pues También, como os digo Pues le añado a mis amigos, ¿vale? Quiero probar Si estos vídeos os gustan De comercio Enseñando habilidades Enseñando también El precio de las cosas Para que podáis comprar Las baratas Y vender caras Y a ver que tal el vídeo Si el vídeo tiene likes Si el vídeo tiene comentarios Si el vídeo tiene apoyo Si el vídeo tiene retención Y funciona bien el vídeo Subiré una segunda parte Y os enseñaré todavía Más cosas chulas Con las que yo hago Para ganar dinero En Pet Simulator 99, ¿vale? Espero que hayas aprendido Un montón en este vídeo Y sobre todo Suscríbete en este canal Para más contenido Y dime si te gusta Este tipo de vídeos Para que traiga El siguiente capítulo A este canal Para enseñarte Como comprar y vender Y ganar muchos diamantes Así que amigos Gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!